En el tiempo de conyo primo la gente corría sin prisa y los perros se podían amarrar con longaniza a cualquiera que salzara con tres cantos a pelear lo llenaban de medallas y le llamaban general una cosa estaba clara pero la demás confusa había guerras tan granelas, batallas y escaramosas y la silla y el poder siempre cambiaban de mando y no duraba un gobierno ni tres meses gobernando el tiempo ha cambiado mucho, todo el mundo va deprisa ya no se pueden los perros amarrar con longaniza desde entonces surgieron en el país dos nuevos bandos políticos dirigidos